El mes de noviembre ya está con nosotros y todos sabemos lo que eso significa, un montón de juegos nuevos. Francamente, octubre, noviembre y diciembre son las fechas de máxima audiencia para el público de los videojuegos, así que estamos muy emocionados por los títulos que vienen en camino. En el video de hoy les compartimos los 10 mejores juegos nuevos para el mes de noviembre. Sin perder más tiempo, comenzando en el número 10, tenemos a The Invincible. Es una adaptación de la novela polaca de 1964 con el mismo nombre. El título tiene una amplia gama de influencias enumeradas, desde Alien Isolation hasta Firewatch, y tiene una apariencia estilo retrofuturista como Fallout. El juego es bastante intrigante. Cuenta con esa paleta de colores muy anaranjados que transmiten cierto sentimiento postapocalíptico. El juego se desarrolla en un planeta llamado Regis III, y estás buscando miembros de la tripulación que están desaparecidos, y nos tendremos que enfrentar a una especie de monstruo que nos cazará sin descanso. En la trama suceden muchas cosas y la narrativa parece bastante interesante. Los desarrolladores tienen un libro completo del que sacar provecho, así que si todo se junta de la mejor manera, el juego será fantástico. The Invincible llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 6 de noviembre. Y el juego número 9 es The Day Before. Sí, supuestamente The Day Before va a salir el mes de noviembre luego de muchísimos contratiempos. Este es uno de esos juegos en los cuales todos se preguntan si alguna vez saldrá. En los últimos días ha habido información sobre este título de supervivencia multijugador de mundo abierto, donde hay algunas supuestas filtraciones de que ganaron una demanda que les permite mantener su nombre. Al parecer el juego saldrá el 10 de noviembre, y la verdad es que cuando se anunció era bastante impresionante. No vamos a mentir de que estamos mucho menos impresionados ahora que hemos visto Out and Wake 2, y además aún no han publicado imágenes de este juego que realmente parezcan innovadoras de alguna manera. Pero gráficamente sí es bonito, pero también algo vacío, al menos lo que hemos visto hasta ahora. El estudio ha sido algo reservado durante todo el proceso de desarrollo, lo cual es comprensible. Parece que no estaban seguros de que algún día iban a poder usar el nombre The Day Before, y cuando finalmente ganaron su demanda, se desencadenó cierta actividad, por lo que es posible que ahora se sientan empoderados y den noticias oficiales dentro de poco. The Day Before supuestamente llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 10 de noviembre. Y el juego número 8 es Like a Dragon Garden, un juego que básicamente continúa la serie Yakuza, que continuó como un juego JRPG, pero que también inyecta otras variables. Como sabemos, Judgment y Lost Judgment tienen lugar en la misma línea de tiempo y en el mismo lugar que la mayoría de los juegos de Yakuza. Este juego une el mundo y la línea de tiempo de todos los juegos de Yakuza, y Like a Dragon Garden es una especie de secuela, donde Kiryu ha fingido su muerte y trabaja como agente de la facción Naidoki. Y con toda honestidad, esto se parece mucho a Judgment. Eres una especie de agente secreto, pero también una especie de pandillero. Definitivamente no estás del lado de la ley, pero aún así, el juego continúa la historia de Yakuza 6 a su manera. Estamos un poco emocionados de cómo todo esto eventualmente convergerá. Todos estos son juegos realmente buenos, y por supuesto que esperamos con ansias ver más de esta saga. Nos encanta que lo hayan diversificado para tener diferentes estilos y jugar para diferentes lados de las facciones. Básicamente, no hay nada de lo que podamos quejarnos de este juego. Amamos este mundo y lo vamos a disfrutar muchísimo. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 9 de noviembre. Y el título número 7 es Star Ocean, The Second Story R. Es una versión remasterizada de Star Ocean The Second Story, un juego del primer PlayStation. El juego original fue un título completamente en dos dimensiones. Había bastantes juegos con fondos en tres dimensiones en ese momento, pero este juego en realidad no fue uno de esos. Dicho esto, el sistema de batalla en el juego original era innovador, y probablemente esa sea la razón por la que la gente tiene recuerdos muy buenos del juego. El nuevo juego cuenta con un salto drástico en fidelidad gracias a las capacidades actuales. Y aunque definitivamente te va a resultar familiar si recuerdas las batallas del juego original, el título ofrece un paso agigantado más allá. El título es un JRPG fantástico de los años 90, y trae consigo todo lo que puedas imaginar de ese género y época. Estamos emocionados. Tenemos muchas ganas de volver a jugar este título. El nuevo juego llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC el 2 de noviembre. Y el juego número 6 es The Tale as Principle 2, es la continuación del juego de rompecabezas en primera persona, que francamente, salió hace bastante tiempo, hace casi una década, exactamente en el año 2014. Suponemos que la mejor manera de describir el juego es diciendo que es un rompecabezas de filosofía. Muchas de las cosas que conoces de Portal existen en este juego, pero en términos de su alcance narrativo, es mucho más pesado que Portal, y esto parece un gran salto con respecto al original. En primer lugar, es mucho más bonito por razones que probablemente sean obvias. Ha pasado una década, pero incluso para las personas que no aman la narrativa, el título es un buen juego de rompecabezas, y para ser sinceros, es lo que muchos están buscando. Ahora, no estamos diciendo que la historia sea mala ni nada por el estilo, en realidad nos gusta bastante, pero incluso como un juego de rompecabezas, este juego es de primera categoría. El título llegará a PS5, Xbox Series y PC el 2 de noviembre. Y el título número 5 es Persona 5 Táctica, un juego que para ser francos, es un poco confuso en términos de lo que quiere ser, así que permítanos explicarlo. Primero que todo, el juego no es como Fire Emblem, sabemos que eso es lo que probablemente la gente piensa inmediatamente. Pero en realidad, es mucho más cercano a SCOM. El juego es significativamente más caricaturesco que incluso Persona 5, hemos visto incluso muchas comparaciones del juego con Mario & Rabbids, pero en definitiva, el juego tiene muchas ideas propias y una estética muy diferente. Persona 5 es un mundo realmente denso y agradable y estamos emocionados de volver a él. Persona 5 Táctica llegará a PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Xbox One, Nintendo Switch y PC el 17 de noviembre. Y el número 4 tenemos a Robocop, Rock City, un juego en el cual la gente ha estado un poco confundida, porque en primer lugar, los juegos de disparos en primera persona a menudo se tratan de desafíos. Y Robocop es un tipo rudo imparable en todos los sentidos posibles, el cual no cuenta con ningún ser que lo desafíe. Pero podemos decir que hemos estado jugando la demostración del título, y en realidad es extremadamente divertido. Por alguna razón, realmente se apoyaron en todo lo que hizo a Robocop Legendario, y realmente funciona. Sinceramente, es un juego de disparos en primera persona muy diferente, ya que eres lento, pesado, eres como un tanque, y puedes absorber balas y toneladas de daño antes de que realmente tenga algún efecto en ti. Tus armas están increíblemente potenciadas, y es muy divertido. También es precioso. Es un juego hecho en Unreal Engine 5 y se nota en todo su mundo. Sinceramente, creemos que no hay mucho que podamos decir para describirlo. Si has jugado la demo, sabes de qué se trata este juego. Si todo el juego es tan bueno como esa demo, estamos muy interesados en jugar todo el título. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series y también a PC el 2 de noviembre. Y el número 3 es Football Manager 2024. El cual es un juego que está relacionado con todo sobre fútbol, y SEGA nos trae un juego que se está vendiendo bastante bien por sus mejoras en la calidad de vida. Y obviamente, un montón de nuevos cambios que lo hacen un gran título. Si no estás familiarizado con la saga, en este juego hay muchísimas cosas que hacer. Estamos hablando de todo, desde la estrategia del equipo en el campo hasta las finanzas. El juego es un simulador de gestión, y además es profundo y granular. La nueva entrega llegará a PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Xbox One, Nintendo Switch y PC el 6 de noviembre. Y el título número 2 es Call of Duty, Modern Warfare 3. Es el tercero de la serie de reinicios de Modern Warfare. Este nuevo video de Call of Duty no se trata específicamente de un reinicio de la historia. Aquí disfrutamos de un modo multijugador totalmente renovado. En el modo multijugador estarán disponibles los 16 mapas de Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009. También contarán con los zombies desde un inicio, y aparentemente será un mundo abierto. No sabemos si eso supondrá diferencias realmente significativas en el modo horda de zombies. Los zombies de Call of Duty siempre son divertidos aunque lo estén cambiando un poco. Aparentemente, es más parecido al modo Warzone que los modos basados en rondas que hemos visto en juegos anteriores. Aseguran que este juego va a ser enorme, y aunque muchas veces parezcan estereotipados, generalmente son buenos. Modern Warfare 3 llegará a PlayStation 5 y 4, Xbox One, Xbox Series y PC el 10 de noviembre. Y finalmente, en el número 1, está Super Mario RPG, una nueva versión de un juego de rol de Super Nintendo realmente muy querido, por el que muchísimas personas estamos emocionados. Este fue un juego de rol que salió en el apogeo de los juegos de rol, y sinceramente, estaba entre los mejores. Nintendo en esta ocasión fue realmente inteligente, y dejaron al mejor desarrollador de juegos de rol hacer este título. El desarrollador no se limitó a basarse solo en el título original, y también agregó plataformas de arriba hacia abajo y es realmente divertido. Estamos muy emocionados de ver cómo se siente este título en su totalidad. Obviamente lo mantendrán muy similar al juego original en términos de mecánicas, el nuevo título sigue siendo isométrico y creemos que es el camino correcto a seguir. Dicho esto, el nuevo juego parece mucho más lleno de vida y divertido que nunca. Este juego es exclusivo de Switch, por lo que todos los que tengan un Switch y quieran jugar Super Mario RPG lo harán el 17 de noviembre. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho que le den like al video y se suscriban. De esta manera me ayudan mucho para poder seguir subiendo contenido. Los espero en un próximo video. Chao.